Hoy es el Día de las Bibliotecas Populares, la CONAVIP, el órgano que convoca y fue la creadora de las bibliotecas populares en nuestro país, cumple 152 años. Lamentablemente, a pesar de que las instituciones como las bibliotecas populares que prestan un servicio a la comunidad en cada rincón del país, están hoy abocadas por la lucha de una ley que no se tiene que derogar, que es la ayuda que se recibe, subvenciones, y bueno, está pronta a ser tratada. Así que todas las bibliotecas hoy festejan su día, pero también piden que se revea qué es lo que va a suceder con esta ley. También hoy, hace 25 años que se funda, en el año 1997, la Fundación Leer, quien es la encargada de promover la lectura en todos los ámbitos, acercar el libro a los niños. La Fundación Leer creó la Maratón de Lectura, este año son 20 años de la Maratón de Lectura y que se organiza siempre en septiembre y participa a los niños de todo el país. Este año hay 40.000 instituciones inscriptas, no es necesario ser biblioteca, sino que centros comunitarios, clubes, escuelas y cualquier organismo que quiera difundir y promover la lectura. Así que nosotros acompañamos desde la institución. Hoy acá, el grupo Acompañar y a los alumnos que pertenecen a Montessori, son alrededor de 40, nos acercamos trayendo libros y bueno, con un proyecto de lectura que tiene que ser a largo plazo, no solo este día. De acuerdo, Lili, recordame por favor, porque lo comentaba Mercedes también hace un momento, cómo tienen preparadas las actividades, tanto aquí en la mañana en el aula del futuro, como luego por la tarde en el FED. Bueno, primero vamos a comentar a los niños, que alumnos de otras instituciones han escrito cuentos y también los han hecho visibles en distintos videos. Los trajimos aquí para que los alumnos sepan que cada uno puede crear su propio libro, inventar su propia lectura, si no puede ser tener acceso al libro material. Sabemos que son tiempos en que los libros cuestan muchísimo y los padres dan prioridad a otras situaciones dentro del hogar. Luego vamos a acercar los cajoncitos de lectura y ellos también tienen muchos libros, así que lo importante es que el alumno y el niño y quienes puedan estén en contacto directo con el libro en papel. Bueno, Lili, seguramente vamos a seguir acá acompañándolos con estas actividades y luego nos veremos en la tarde. Así que gracias por acercarnos. No, gracias. En el Ferro vamos a estar acompañando al grupo de Lucecita, también son 40 alumnos y son otro tipo de actividades porque el lugar se presta justamente para llevar a cabo lecturas en otros soportes. Pero además vamos a estar festejando los 20 años de la Maratón gracias a Mercedes que siempre colabora con las tortas. Gracias. 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 Gracias.